En presunto estado de ebriedad, el expresidente municipal de Magdalena, Paz Coetla, difundió este video que va a ver, en el que se lo observa armado. Jesús Santiago Santiago asegura que no va a permitir que le quiten lo que él ha trabajado junto con su familia y que ha logrado. Por la presunta malversación de recursos, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca inició una investigación contra el expresidente municipal de Magdalena, Paz Coetla, Jesús Santiago Santiago. No obstante, al enterarse de esa noticia, la reacción del excedil fue con amagos, puesto que en redes sociales subió un video en que, en presunto estado de ebriedad y con sarcasmo, muestra su descontento y aseguró está esperando que vayan por él. Jesús Santiago Santiago exhibió un arma de fuego tipo escuadra con la que amagó a aquellas personas quienes le exijan cuentas de recibirlas como se merecen, pues también este grupo de opositores presuntamente ha incitado a la población de Magdalena, Paz Coetla, a quedarse con los bienes del expresidente, mientras se esclarecen los supuestos señalamientos por el desvío de recursos. Cabe mencionar que algunos ciudadanos acusaron en diferentes ocasiones al excedil de supuestos actos de corrupción, así como abuso de poder, por lo que exigen una inmediata intervención de las autoridades para evitar un hecho de violencia. Reportó para las Noticias NMás, Maribel Espinosa.